Soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Y si no se sacó muera Esos huevos más grandes, ¿te enteras? A ver, que se me los tuyos ¿Qué dices, tío? Sácalos, maricona de mierda Sácalos Suéltame Vamos a ver con tu peso Me he dicho que me sueltes, cabullo Te digo, me cago en la puta ¿Cuándo los tienes? Sácalos Con los encuentros chupapollas Capullo de mierda ¿Vamos a hacer el imbécil ya? ¿O qué? Aquí estamos, Agustito ¿Qué? ¿Vamos a la fiesta luego? No pasa, tío Somos viejos Esperamos aquí, ¿vale? Que no, tío Que tienen un grupo que mola mogollón Están de puta madre Además cantan en inglés Parecen americanos ¡Venga, venga, dale! ¡Rido, que no falte! Oye, ¿sabéis de qué hostias es este coche? Es nuestro Pero no te pongas nervioso Que nos vamos a tomar una copa Y volvemos 20 minutos Gracias si no ligamos ¿Es famoso o has hecho alguna peli? No sé, dímelo tú ¿Qué? Tienes que ser de suerte Joder, de suerte Eh, sí ¿Qué? Tienes que ser de suerte ¿Qué? Tienes que ser de suerte ¡Vamos! ¡Vamos!